El Deseo de Poder 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 Te informo más tarde, Dom. Debo regresar a control. Muy bien, Anya. Buena suerte. ¡Maldición! Voy a matar a esas malditas larvas. ¡En marcha. ¡Tai, me alegro de verte. ¿Qué es lo que tenemos? Un ataque Locust. Un ataque Locust. Un ataque Locust. Sígueme. Un ataque Locust. Sígueme. Esos Locust sí que tienen huevos para venir hacia aquí. Dudo que tenga que ver con el Deseo de Poder. Dudo que no tienen huevos para que la bomba de 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 masa ligera les hizo más daño de lo que pensábamos. O tal vez algo esté ocurriendo en la hondonada. No lo sé. ¡A los huellos! ¡Armas! ¡Ahí arriba! ¡Muere! ¡Flanquéenlos! ¡Atención, señora Crego! ¡Hay un sensor que trae usted en el fondo de información! ¡Muérveme a tu agujero! ¡Muérveme! 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 ¡Guencik! Jamás había visto correr hacia los locos Huir no sirve de nada, les voy a disparar en el culo Estás de mal humor Claro que sí, extraño a mi familia Mataré a todos esos cabrones Buen trabajo, Delta Y novato Carmine, lo hiciste bien Gracias, Agento Phoenix Control, aquí Delta Amenaza enemiga eliminada Cambio Recibido, Delta ¿Todo bien de su lado? Sí, estuvo cerca, pero logré salir a tiempo ¿Qué descubriste? Yo... Dímelo, Anya, no me mientas La desconocida que mencioné encaja con la descripción, pero... Bueno, parece que la liberaron hace unos días No tenemos más información desde entonces Tiene que haber más información O algo, ¿cierto? Lo siento, Dom No hay más Lo siento ¡Mierda! ¡Otra vez no! ¡La perdí otra vez! ¡Maldita sea! Recibido, Anya Delta fuera Dom, ¿estás bien? Yo... Los alcanzaré en un momento, Marcus ¿Está bien? Sí No te preocupes Muchachos Vámonos Otra vez no Otra vez no Los humanos no somos ajenos a la guerra Llevamos luchando desde que tenemos memoria La guerra es lo único que conocemos En el pasado, luchamos por la emulsión Luchamos por el país Luchamos por la libertad Pero todo cambió después de enviaré Durante 15 años Hemos luchado por nuestra supervivencia Contra monstruos, inhumanos y genocidas Pero no podemos continuar con esta lucha La humanidad se extinguirá A menos que terminemos esta guerra Ahora ¿Por qué Landown, sargento? ¿Por qué no perforamos aquí? Jacinto es el único lugar en el que no pueden cavar Y Landown es el lugar perfecto para atacarlos en su propia casa Escuché que ahí hay una montaña de lava, sargento No una, cerca de 10 montañas Esperábamos que la bomba de masa ligera diezmara a la horda locos Pero sobrevivieron Y han regresado más fuertes que nunca Han traído con ellos una fuerza que puede hundir ciudades enteras Hasta Jacinto, nuestro último rayo de esperanza En estos dos días estará en peligro Pronto no tendremos nada más que detener Y eso significa que tenemos una sola opción Atacar Gears, lo que ahora les pido No es fácil Pero es necesario Si queremos sobrevivir Si queremos vivir lo suficiente para ver el cambio de las estaciones A nuestros hijos crecer Y disfrutar de unos tiempos de paz que jamás hemos conocido Tenemos que llevar la lucha a los locos Iremos ahí donde viven y crecen Y los destruiremos Hoy llevaremos la batalla al corazón del enemigo Hoy corregiremos el curso de la historia de la humanidad Hoy aseguraremos la supervivencia de nuestra especie Soldados de la COP Compañeros Gears Vayan allá Y recuperen la esperanza de la humanidad Bienvenido al corazón del infierno, Sargento Phoenix ¿Está listo para irse? Ya sabes Bien, vamos a llenar de acuerdos a esas larvas Ah, sí, me llamo Dice Y esta es mi bonita perforadora, Betty ¿Eres un recluta? No me quedo más premedio una vez que nos rescataron Mi familia tiene comida, pero papá fue reclutado La vida es una puta mierda Delta, aquí Vern Por lo visto, yo voy en Maryland Sí, nos vemos en la... Hora de actuar, cielo Buena cacería, muchachos Control, aquí Delta Estamos en la perforadora 314 Y partimos ahora mismo Recibido, Delta Pueden partir Muy bien, instálense, Delta Nos queda un largo viaje hasta Atlanta Sonido Aquí KR-36, comienza a vigilar las perforadoras, nos vemos en Landau, fuera Recibido, KR-36, situándonos en posición, KR-18, fuera Aquí KR-41, estamos en posición Aquí Centauro 09, despejando el paso, la costa está despejada Corrección, tenemos contacto, repito, contacto con Locus Atentos al frente, juego de morteros ¡Cúmranse! ¡Allá vamos! KR-41 abatido, repito, 4-1 abatido, atentos a los morteros Afirmativos, el 9 Centauro 23, apuntando a la montaña distante, cambio Centauro 0-2, como posición en mi flanco ¡Aquí vao el D-14! ¡Capturaron a Tully! ¡Tenemos que despegar esta montaña ya! ¡Alejen a ese river de la perforadora! ¡Muy bien, muchachos! ¡Acaben con esos buitres! Demasiado cerca Atención, fuerzas terrestres, paso al land down despejado Les cubriremos la retaguardia, 3-6, cambio Recibido, 3-6 ¡Échen un ojo ahí abajo, Gears! ¡Son Geni y los muchachos! ¡Tizzy, cabrón con suerte! ¡Pensé que esos morteros iban a derribarte! Nada de eso, hermano Mi misión es llevar a estos Gears al infierno ¡Sí, la mía también! ¡Delta, aquí Tai! Estoy en la retaguardia ¡Nos vemos en land down! ¡Resta! ¡Wow! Algo grande pasó por aquí Delta, aquí Control Detecto una fuerte actividad sísmica debajo de ustedes ¡Y si, sí! ¡Ságanos de aquí! ¡No me lo digas los vencedores! ¡Miren que esta mejoradora es porción! ¡Ay no! ¡Miren ahí va! Tío en ese puente, solo cabe uno. ¡El especial de bici! ¡Vamos por ellos! ¡Delta! ¡Eliminen al conductor! ¡Cambio rapidito, chicos! ¡Sí! 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 ¡Buen trabajo, Delta! ¡Control! ¡Land down a la vista! ¡Recibido! Determinando coordenadas de lanzamiento. ¡Control fuera! ¡Vamos! ¡Necesitamos apoyo! ¡Necesitamos apoyo! ¡Necesitamos apoyo! ¡Maldita sea! ¡Hay más plumas de mierda! ¡Novia... ¡Esta por favor! ¡Corps! ¡Sí, muchachos! ¡No bajes la velocidad por nada, DC! ¡Debemos llegar hasta ellos, Delta! ¡Que alguien vaya a la torreta! ¡Sí, muchachos! ¡Marcus! ¿Ese no está ahí? Sí, te dije que él era difícil de matar. ¡Bajemos ahí, Gears! El destino nos une de nuevo, ¿no, Marcus? Eso parece. Bienvenido de nuevo a Delta, Tai. Siento lo de tu pelotón. Todo ocurre por alguna razón. Maldita sea, vaya a cementerio. Estas asquerosas larvas se cagaron por todas partes. ¡No respetan ya los muertos! Aquí hay enterrados muchos y muy buenos soldados de las guerras del Péndulo. Que ahora nos vendrían muy bien. Control, aquí Delta. Llegamos a la zona de perforación. Recibido, Delta. ¿Están listos para el lanzamiento? Ahora mismo estamos colocando las excavadoras. ¡Si Delta me cubre el culo, claro! Ah, recibido. Control fuera. Ya está, las excavadoras. ¡Vamos! ¡De dos en dos! ¡Ey, Marcus! ¿Sí? Si me ocurrirá algo, prométeme que cuidarás de María. Está bien, Tom. No hay problema. No hay problema. ¿Qué diablos es eso? ¡Yo me encardo de él, chicos! ¡Bájenme una puta vez! Marcus, deberíamos intentar... ¡Maldita sea! ¡No se mueven! ¡Maldita sea! 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 Si Cole se marean los Rebels, ahora mismo debe estar vomitando como un loco. Mierda, así que esto es el interior de la hondonada. Tai, aquí Marcus, ¿me recibes? Tai. Dizzy. Dizzy, ¿estás ahí? Ay, mierda. Control, aquí Delta, ¿me recibes? Delta, aquí Alpha-1. Hemos perdido el contacto con la superficie. Solo tenemos radio de corto alcance, pero tenemos datos sobre un semelador. Recibido, Alpha-1. Buena suerte. Sargento, ¿me oye? Carmine, ¿cuál es tu posición? No estoy seguro, señor. Creo que mi excavadora se desvió. Tai, ¿está contigo? No, saltó antes del lanzamiento. Pero ahí adelante veo otra excavadora. Muy bien, dirígete hacia allá y te alcanzaremos. Pero no le dispares al enemigo, si no es para defenderte. Afirmativo, sargento. Desee mi suerte. Aguanta, novato. Enseguida llegaremos. Encontremos a Carmine. Sargento, lo... lo conseguí. Novato, bien hecho. Control, aquí Delta. Tenemos a Carmine, pero parece que Echo-5 está fuera de combate. Vamos a bajar más en la hondonada. Los mapas del túnel indican que hay un acceso directo a unos 30 metros. Pero, señor, ahí hay un muro. ¿Y la excavadora de transporte? Creo que ya no sirve, señor. ¿Qué puedes hacer? Jack, ve qué puedes hacer. ¡Más locos! Ocúpate de ellos mientras llega a regla de excavadora. ¡Tengo uno! Una larva menos. Delta, según Jack, esa excavadora de transporte debería funcionar ya. Gracias, Control. Muy bien, démosle un empujón a esta excavadora. Amigo, hay polvo por todas partes. ¿Sabía que los cascos llevan intercomado y vidro? Si lo llevara puesto, ahora no tendría que tragarse el polvo. Sí, pero entonces no verían bien a los francotiradores, ¿no? Control, Ateto. ¡Vienen más excavadoras! Bien. Control, aquí Alpha 2. Nos hemos desplegado correctamente. Alpha 2, aquí Delta. Estamos a demasiada profundidad para establecer contacto. Recibido, Delta. Comenzamos nuestra misión. ¿Qué diablos es esa cosa? Nada bueno. Pero creo que encontramos nuestra actividad sísmica. Control, aquí Delta. Control, me recibes. Control. Estamos muy profundo. Fuera lo que fuera, se ha ido. Vámonos. Hay una cosa que aún no entiendo. ¿Los locos llevan aquí toda la vida o qué? ¿Quién sabe? Había un tipo en el entrenamiento básico que pensaba que eran de Risea o de una de las lunes y que se alimentaban de emulsión. Oye, Marcus, ¿alguna vez los has visto comer emulsión? Por mí, pueden comer mierda y morir. ¿Me tratas? ¿Qué está cayendo? Aquí abajo, hay algo más que dispararle. ¿Quién sabe? ¡No! ¡No, no, no! ¿Control? ¿Me recibes? ¿Estás viendo esto? Recibido, Delta. Además, acabamos de recibir confirmación de la superficie de que la ciudad de Ilimar, no mal que sea, de que han hundido toda la ciudad justo en su posición. Anya, es un gusano gigante. Están hundiendo ciudades con un puto gusano gigante. Esto es... es horrible. ¡Oh, Dios mío! Se hundieron Tollen, Montevado y ahora Lima, y todas esas ciudades rodean Jacinto. Mierda, están haciendo agujeros alrededor de Jacinto para hundirla. ¡Aquí KR-5-4! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Control! ¡KR-5 fue alcanzado en el agujero de Ilima! ¡Vamos para allá! ¡Cambio! Recibido, Delta. Ilima fue evacuada, pero estén alerta por si encuentran sobrevivientes. Afirmativo. Delta fuera. ¡Vamos hacia ese helicóptero! ¡A la derecha! ¡Otro edificio! ¡Se cae! Mierda. Demasiado tarde. Control. KR-5-4 y Charlie-9 murieron en acción. Delta fuera. ¡Vuelvan a entrar al edificio! ¡Aquí somos blancos seguro! ¡En Boscada! ¡En Boscada! ¡Sí, Nene! ¡Sí! ¡En Boscada! Markus. ¿Ese es? Tiene que ser. ¡Sí! ¡Nadie juega este juego como yo! ¡Nadie! ¡Cool! El mismo, nene. Intenté decirles que se alejaran de ese helicóptero. Parece que se les puso difícil. Sí. Gracias por la ayuda, Cole. ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Este es mi pelotón. Solo faltan Bird y Tanner. Nos separamos después del descenso. Su último mensaje vino de por aquí. Parece que tenemos un nuevo objetivo. Control, aquí Delta. Cancela el Mayday. Nos hemos reagrupado con Cole. Bird y Sigma están perdidos. Vamos a ayudar en la búsqueda. ¿Reagrupado? ¿Te refieres a que te salvé el culo? Recibido, Delta. Tenemos otros pelotones en camino para proteger y Lima. Recibido, Control. Los mantendremos informados. Delta, fuera. Reagrupado. Esa es buena. Qué bien que su jugador estrella haya vuelto, Delta. Ah, bienvenido de nuevo, Coltrane. ¡Mierda! Escavaron unos túneles enormes aquí abajo. ¿Ves el gusano? ¿Eh? Una especie de gusano gigante está haciendo todos estos túneles y hundiendo las ciudades. ¿Estás bromeando, verdad? Ojalá. Eso es una locura. Pero supongo que el mundo entero se ha vuelto loco, ¿verdad? Eso es lo peor, ¿verdad? No, es su compañero. Descansa en paz, Tanner. Mierda. ¡Hey! ¡Ese es Cole! ¡Cole! ¡Sácame de aquí, amigo! ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¡Te oigo, Vern! ¡Pues sácame de aquí, maldita sea! ¡Ya era hora! ¿Por qué diablos tardaron tanto tiempo? De nada. ¿Qué demonios hacen los locos tomando prisioneros? Están encerrando a la gente en estas cosas y llevándoselas a la hondonada. Iban a procesarme. Significa lo que significa eso. ¡Yo voy a enseñarles a esos idiotas lo que es procesar! Vamos, tenemos que registrar esto. ¡Estén alerta ante cualquier prisionero! No sabía que los locos tomaban prisioneros. Creo que ahora sí. Ahí están. Las barcazas de bestias. Ahí es donde se llevan a la gente. Creo que los torturan ahí dentro. Pues vayamos allá arriba. Si aún hay alguien ahí, tenemos que sacarlo. Vamos. Ty, ¿eres tú? ¡Marcus! ¡Vienen más locos! ¡Ty, vámonos! Cole, Bird, cubran esa puerta. Carmine, Dawn, protégan la parte de atrás. ¡Kai! ¡No! ¡No! Se los dije, están destrozando a la gente. Los oí a gritar desde el puerto. No puedo creer que le hicieran eso a Ty. Él era capaz de sobrevivir a todo, ¿verdad? Salgamos de aquí, maldición. Control, no sé qué diablos está pasando aquí abajo, pero las tácticas de los locos están cambiando. Están capturando prisioneros, torturándolos. Maldición, no sé qué más. Estoy recibiendo noticias similares, Marcus. Es horrible. Vale. ¿Encontraron a Bird? Sí, tenemos a Bird. También encontramos a Ty. No lo logró. Recibido, Delta. Tengo a un Raven en camino. Tienen un nuevo objetivo. Les diré más sobre la marcha. Y en cuanto a Ty... Lo siento, Marcus. Era un buen hombre. Sí, lo era. Gracias, Anya. Delta fuera. ¡Ay, mierda! ¡Date prisa, 1-9! Tenemos que salir de aquí ahora mismo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está Carmine? ¡Lo estoy cubriendo, sargento! ¡Ven aquí, ahora mismo! ¡No, Bato! Este no es el gran juego. ¡Guárdate para los Playoffs! ¡Estamos dentro! ¡Estoy bien, sargento! ¡No puedo creer que lo hayamos conseguido! ¡Carmine! ¡Dum! 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 ¡Dum, ¿estás despierto? ¡Te traje el desayuno! ¡Dum! Los niños están con mi madre, así que tenemos todo el día para nosotros. ¡Dom! ¿Estás despierto? ¡Dom! 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 ¡Dom, despierta! ¿Qué? ¡Dom! ¿Estás bien? Dime... Dime que no estamos donde creo que estamos. Siento decírtelo, Dom, pero sí. ¡Estamos dentro de un gusano gigante! ¿Entonces qué es lo que tenemos que hacer en nombre de la COG? ¡Vamos, hombre! ¡Cortemos nuestra salida de esta cosa! No. Primero lo matamos y luego salimos de él. ¿Qué? Esto es lo que está hundiendo las ciudades. Es nuestra oportunidad para detenerlo. ¿Y cómo diablos vamos a hacer eso? Rajándole el puto corazón. ¡Vamos! ¡Adelante! Hermano, mira toda esta mierda. Esto es un puto asco. ¿Dónde mierda estamos? ¿Crees que esto podría ser el corazón? No hay venas ni arterias. No. Esto es otra cosa. Sí. ¿Pero qué? Hay algo allá adelante. No hay nada. No, no hay nada. ¡Carmine! Sargento. Carmine. Estoy herido, Sargento. Yo... Dígale a mis hermanos. Mi madre. Dígales que los quiero. Y... Y... ¿Eh? ¿Qué diablos está haciendo? ¡Col, por favor! ¡Deja de enfurecerlo! ¿Cómo carajos vas a decirme a qué lo debo dispararle aquí adentro? ¡Mira esta mierda! ¡Ah! ¡Por eso! ¡Corran! ¿Qué corte quieres? ¿Centro? ¿Costilla? ¿Chuleta? ¡Ja! ¡Quiero el mío crudo! Nada, nada, nada... ¡ YouT's PlayStation 2-1. ¡Esperdito! ¡ altijd 20-2…. ¡Miradies, miles hele plana! ¡Cantá, no! ¡Ah! Si no nos damos prisa, ¡vamos a morir ahogados en sangre! ¡Muevan el turno! ¡Vamos a dar un sangre de gusanos! ¡Rápido, corran las baterías! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué asco! Estoy tosiendo sangre que no es mía. ¡Control! Aquí, Delta. Acabamos de... No sé por dónde empezar. Solo sáquennos de aquí. Cuidado ahí abajo, Delta. Se acerca un Centauro. Control, solicité una recogida, no un lanzamiento. Delta, aquí el mando. Tiene nuevas órdenes, Phoenix. La operación tormenta de la hondonada continúa, pero no tenemos suficientes datos sobre la fortaleza de los Locus. Tenemos que localizar con exactitud el corazón de la hondonada y acabar con su líder. El presidente Prescott acaba de desclasificar un informe que indica que hay un puesto avanzado de la COG desmantelado cerca de aquí. Me han dicho que nos dará información sobre la ubicación de la fortaleza de los Locus. Y posiblemente, también más datos sobre la Reina de los Locus. Usted y Delta deben comprobarlo lo antes posible e informar de sus descubrimientos... Disculpe, señor. ¿Pero cómo diablos es que lo acaban de desclasificar? ¿Y qué es eso de una Reina de los Locust? Cada cosa se sabe a su tiempo, sargento. Son órdenes directas del presidente. Tiene una misión. Así que en marcha. ¡Mando fuera! ¿A alguien más se le disparó el detector de mentiras? Marcus, esta mierda suena muy mal. Ni siquiera Hoffman conocía este lugar. No tenemos opción. Esta operación es nuestro último cartucho. ¡Adelante! ¡Yo conduzco! Espero que nadie crea en fantasmas. Colbert, quédense aquí y vigilen el Centauro. Dom, ven conmigo. ¿Pero qué pasa? ¿Están esperando un ataque en el pueblo fantasma? En esta época, Bert, ya no me extraña nada. Los mantendremos informados. ¿Por qué construirían aquí una base? ¿Y qué estamos buscando nosotros? No estoy seguro, pero me da la sensación de que nos enteraremos en cuanto lo veamos. Pero si en este lugar hay respuestas, ¿por qué no las buscaron antes? ¿No tiene sentido? Sí, así son los gobiernos. ¡Allá arriba hay algo! ¿Qué fue eso? Desgraciados, quizás. No lo sé. Este lugar no se ve como un puesto de avanzada. Parece más un almacén. Probablemente es una fachada. Es obvio que aquí han estado escondiendo algo. Sí, ¿pero qué? Pronto lo averiguaremos. Es como si hubieran estado algunos sobrevivientes. Aquí huele a mierda. Este lugar es un asco. Control, aquí Delta. ¿Me recibes? Delta, aquí el mando. ¿Tienen algo nuevo que reportar? Ah, no. Estamos intentando contactar a Control. Control está desconectada por ahora, Delta. Se comunicarán directamente con el mando. Manténganos informados. Cambio. Recibido. Delta fuera. Estamos jodidos. Bienvenidos al depósito de Jameson. Para entrar se necesita la identificación correcta. No hablarás en serio. Lo siento. Pero para entrar se necesita la identificación correcta. Buen día. Jack, abre esta puerta ahora mismo. Olvídalo, Jack. Vamos a tener que volar esta cosa. Bert, ¿puedes preparar una carga? Claro. ¿Normal o extra fuerte? Extra fuerte. Investigaremos mientras la preparas. Recibido, jefe. Bert, cambie fuera. Veamos si encontramos algo de energía. ¿Qué tal va eso? Tenemos que burlar una especie de puerta de seguridad. ¿Burlar? ¿Quieres decir que la vas a volar en mil pedazos? Exactamente. Todo listo, Marcus. Procura sacar tu culo del radio de explosión y hagas lo que hagas. No tires esa cosa al suelo. La tengo. Ya te diremos cómo va el asunto. Lo sabremos. Bienvenido de nuevo. ¿Ya tienes la identificación correcta? Sí, claro. Tengo una identificación para ti. Acceso concedido. Gracias. Agradecele a Bert. Hizo un buen trabajo. Esto sí que es un lugar totalmente diferente. Bienvenidos a la instalación de investigaciones Nueva Esperanza. Soy Niles. Por favor, pídanme ayuda si la necesitan. ¿Eso es una grabación? Creo que sí. En realidad, no soy solo una grabación. ¿Qué? Por favor, entren. Les contaré más cosas sobre la instalación. ¿O qué? Parece una especie de refugio. O un internado. Hermano, este lugar me da mala espina. Les aseguro que nuestra instalación mantiene los estándares más altos posibles. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo aquí. Seguro que sí. Mando, aquí Delta. ¿Me recibes? Recibido, Delta. ¿Qué me tienen? Estamos en la instalación, pero aquí hay unas cuantas sorpresas y no creo que esté abandonada. Debería estar vacía Delta. ¿Qué es lo que ven? Más que ver, oímos. Parece que hay un tipo controlando los sistemas de seguridad. Es oscil. Es insoportable. Parece que lo tienen bajo control Delta. Manténgannos informados. Mando fuera. Mierda. Definitivamente no hay prisioneros de guerra. ¿Qué son estas cosas? Una especie de tanques criogénicos. ¿Pero qué contienen? No son desgraciados. No puedo creer que tengas acceso a esta parte de la instalación. ¿Acceso, eh? ¿Seguro que quieres volver a pasar por esa rutina? El acceso correcto impide situaciones inesperadas y desagradables. Te lo aseguro. Después de todo, no necesitamos tenerlos corriendo de una terminal a otra aleatoriamente. ¿Verdad? Mando, aquí Delta. ¿Recibe esto? Lo veo, Phoenix. Pero no encontramos ninguna información sobre el tema. Es como si no existiera. Extraoficialmente ahora están en un territorio completamente confidencial. Su suposición es tan buena como la mía. Recibido. Delta fuera. Jodidos. Jack, conéctate a ver qué encuentras. Quizás en alguna de estas terminales haya información sobre este lugar. Y sobre dónde mierda está la fortaleza de los Locust. Les advierto que son sistemas de seguridad de última tecnología que no se pueden burlar. Continúa, Jack. Tenemos que conseguir esa información. Muy bien, Jack. Excepto los niños. Eso es lo que siempre dicen. En este caso, lo estamos haciendo de verdad. O, al menos estamos poniendo todo de nuestra parte. ¿Qué es esto? Parece la voz de Niles. Aunque menos loco. El viaje al Monte Cabar no será fácil de ningún modo. Nos tendremos que mover por la noche, entre la nieve. Y el presidente Monroe ni siquiera autorizará el uso de sus vehículos para transportar a los sujetos. ¿Sujetos? ¿De quién está hablando? No lo sé. Dejaré un sistema de seguridad semisensible para proteger la instalación. No me gustaría que alguien perturbara el descanso de los Ayers. Y a todos nos gustaría tener la oportunidad de estudiarlos a medida que crecen. Me da un poco de vergüenza admitir que el sistema de seguridad está basado en mi personalidad. Pero muchas... Jack, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué mierda era eso? Nada bueno. Si fuera ustedes, empezaría a salir de la instalación. Están intentando salir. ¿Deberíamos... intentar ayudarles? Creo que no. No sabemos qué hay allá adentro. Podrían estar contaminados o algo peor. ¡Cuidado! ¡Eh! ¿Qué carajos son estas cosas! ¡P otorga! Tires evidentemente. No leíste el resumen antes de venir aquí. ¡Ah! Es todo que tienes haha! ¡Déjenmelo a mí! 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 Esos son especímenes irreemplazables. Un puente genético a nuestro futuro. Los Saiyers no deberían despertar aún. Una transgresión de esta magnitud te verán con su muerte. ¡Déjenmelo a mí! ¡Déjenmelo a mí! Deberíamos ser castigados. Supongo que si pudiera desactivarlo, se acabaría. Busca un interruptor o una fuente de alimentación. ¡Este sistema se vuelve cada vez más loco! Aquí vamos. Buenas noches. Cuando estemos totalmente limpios, cuando se revele la verdad, escucharemos. 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 Amigo, menos mal que terminó. Marcus, tormenta de granizo asesino. Sí, aquí abajo también hay un infierno. ¿Necesitan ayuda? No, vuelvan al Centauro. Creo que ya tenemos lo que necesitamos. Ah, granizo asesino. Nada bueno para mis expectativas de vida. Bueno, busquen una maldita salida. Bert, ¿cuál es tu estado? Es pésimo. Seguimos atrapados. Y al Centauro le están poniendo una paliza. ¡Maldita sea! Salgamos de aquí. ¡De aquí! ¡Maldita sea! Control, ¿ya tienen alguna noticia de Jack? Afirmativo, Delta. Tienen que seguir hasta el final el viejo camino del bosque que sube a la montaña. Si los datos son correctos, deberían encontrar la entrada a la montaña desde ahí. Recibido, Control. Delta, fuera. ¡Ahí! Creo que esa es la entrada. Vamos a tener que eliminar esa barricada. Y ya está. ¡No estoy haciendo mi hijo! ¡Ahí! ¡No! ¡Dispara a la torre! ¡No! ¡La torre está a punto de caer! ¡Vuelve a dispararle! ¡Ah, sí! ¡Entendido! Control, aquí Delta. Estamos entrando en el Monte Kadar. Es probable que pronto perdamos la comunicación. Recibido, Delta. Manténganme informada si puede. Afirmativo. Delta fuera. Muy bien. Ya estamos dentro. ¿Ahora qué? Ahora hay que buscar Locust. Estamos en su territorio, así que estén alertas. Tranquilo, hermano. Siempre me ha gustado jugar de visitante. ¡Genial! Ahora va a ser muy fácil dispararle a algo. ¡Oigan! ¡Alguien encienda la luz! ¡No podemos jugar a nada sin luz! ¡Colce! ¡Cuidado! ¡Al menos no es otro extraño, gusano de mierda! ¡Cuidado! ¡Ey, hermano! ¡Aléjate del borde, ¿ok? ¡No tenemos electricidad! ¡No me digas! ¡De paso, Bert! ¡Date prisa! ¡Lo intento desayunar! ¡Okay! ¡Inténtalo tú! ¡Dispárenle! ¡No! ¡No me digas! ¡Alarve! ¡No está bien detenido a mandarle dentro! Tenemos que estar cerca con tantos perros guardianes de mierda por aquí. Qué gracioso, Cole. Eso es lo que estaba pensando. ¡Ahora solo hay un camino! ¿Estás loco, Marcus? ¡Ah, mierda! ¡No vamos a lograrlo! ¡Allá vamos! ¡Suficiente! ¡No más altos, ¿ok? ¡Hay que hacerlo otra vez, hermano! ¡Oh, oh! Creo que Bird se vea encima. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡Espera! ¿Qué mierda están haciendo aquí abajo? Bueno, después de que ustedes idiotas volaran mi estación y los monstruos arrasaran la base de Franklin, la superficie ya no era segura. ¿Y pensaron que aquí abajo estarían a salvo? De a ningún lugar es seguro, hijo. Aquí estuvimos bien unos meses, mientras nos mantuviéramos lejos de las carreteras y de Nexus. Pero ahora vienen donde no venían antes. Secuestrando a la gente, torturándola. ¿Nexus? Sí, Nexus. ¿Estás soldado o qué? Nexus es el lugar de donde vienen los locusts. Oye, anciano. ¿Podemos llegar hasta ahí desde aquí? Tendrían que cruzar el lago, pero solo los locos pueden hacerlo. Esas aguas no son seguras. No hay ningún lugar seguro, ¿verdad? Muy bien. Cole, Bird, quiero que se lleven a esta gente a la superficie. Dom y yo seguiremos a pie. ¿Qué? Pero ellos... Si no, ellos morirán. Ustedes bajarán en las excavadoras una vez que coloquemos el radiofaro de Jack. Pero nosotros... Bird, ahora es cuando te dice que lo tendrá en cuenta. Vamos, amigo. Hay que irnos. Anciano, reúna a todo el mundo y acompáñenlos. Ellos los llevarán a un lugar seguro. ¡Un momento! Esto no significa que ahora tengamos que luchar en su ejército, ¿verdad? Yo no dije eso, pero no se van a quedar aquí. Oiga, antes de que se vayan. ¿Alguna vez vio a esta mujer? Se llama María. Oh, qué linda. Hay algo en su cara que me resulte familiar. Quizás estuviera en uno de los otros grupos que bajaron antes. En el grupo de Stu, creo. Pero el grupo de Stu lo capturaron. Oh, no. Pero los Locust, ¿se han estado llevando a los capturados a Nexus? Probablemente. O a los campos de trabajo que hay de camino. ¿Cómo los encontramos? Cuando lleguen a la carretera, cerca de la presa, hay un camino que los llevará hasta allá. Gracias, Anciano. No les sirve saber eso. No van a poder entrar si no son locos. Oye, Marcus. ¿Y si el radiofaro no funciona? Entonces veremos Jacinto aquí abajo. Control, aquí Delta. Cole y Bird se dirigen a la superficie para evacuar sobrevivientes. Recibido, Delta. ¿Y tú y Dom? Nos dirigimos hacia la fortaleza de Nexus. Creemos haber encontrado el camino. Recibido. Tenemos refuerzos en las excavadoras de transporte esperando su señal. Gracias, Control. Delta fuera. Esto es de locos, hermano. Espero que Mariano esté aquí abajo. Todo va a salir bien, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Eso... Eso espero. Cuesta creer que este camino lleve a una ciudad locust. Parece muy antiguo. Quizás sea mejor. Este es el último camino que pensarían que podemos tomar. ¡Oh, mierda! Ese barco no nos va a llevar a ningún sitio. ¡Tengan cuidado! ¡Espera! ¡Tú sigue luchando por ahora! ¡No! ¡Tengan cuidado! ¡Esto no puede ser! ¡Aguantado! ¿Alguna vez te he dicho lo mucho que odio el agua? Me parece que tenemos problemas. ¡Hay algo bajo el agua! No lo veo. ¡Nos perdimos! ¡Aguantado! ¡Allá! ¡Viva! ¡Acaven con él! ¡Maldito! ¿Cómo vamos a matar a esta cosa? ¡Como al gusano! ¡Desde adentro! ¡Métete en su boca! ¡Acaven con él! ¡Esperen, señor! ¡Ponja una granada en la garganta! ¡Cómetelo! ¡Este es el pez! ¡Más grande que he pescado nunca! ¡Oye! ¡Hacia adelante! Un tanto movimiento de tropas. Debe ser la carretera. Bueno, sigámoslos hasta donde esté la acción. Espera, Marcus. El anciano dijo que tenemos que desviarnos de la carretera en la presa. ¡Mira! ¡Mira! ¡Tenemos que cumplir la misión! ¡No tenemos ni idea si María está aquí! Y cada... ¡Yo tengo que saberlo! ¡No tienes que venir conmigo! ¿Está bien? ¡Maldición! ¡Nos van a matar a los dos! ¡Tenemos que llegar a la fortaleza y activar el radiofaro! ¡Eso es todo, Tom! Es todo por lo que hemos luchado. ¿Sí? Pues María es todo por lo que yo he estado luchando. Es mi esposa, ¿recuerdas? Entonces, ¿ahora vas a darle la espalda a todo el mundo? ¿A los otros Gears con los que hemos luchado? ¿A toda la gente que ha muerto? Lo siento, Marcus. Después de lo que hiciste por tu padre, pensé que lo entenderías. ¡Ay, maldición! Dom. Espera. Jack, ¿puedes localizar visualmente a María? Hay demasiada gente. Creo que la encontró. ¿Pero qué significa ese símbolo? Tal vez la tengan ahí. ¡Vamos a ver! No puedo creerlo, Marcus. ¡Por fin la encontramos! No puedo creerlo, Marcus. ¡Por fin la encontramos! ¡MARÍA! 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 Te amo. Don. Don. No. No, 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 no. No, amor. No, 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 no. ¿Qué es lo que te hicieron? Lo siento mucho. Lo siento mucho, María. Intenté encontrarte. Dios, yo lo intenté. Por favor, no. María. Maldición, soy yo. Dominic. Soy Dominic. Marcos. No. No sé qué hacer. No sé qué hacer, hermano. Ella. Don. Tranquilo. Lo siento mucho. Lo siento mucho, María. María. Te amo tanto. ¡Suscríbete! Siento lo de María, pero ahora está en un lugar mejor. Tú hiciste todo lo que tenías que hacer. Encontré un modo de colarnos en Nexus. Pero si quieres que entremos disparando, no te culpo. Quiero matarlos a todos. Creo que encontramos nuestra fortaleza, Locust. Nexus. ¿Y ahora dónde encontramos a la reina? Apuesto a que está en esa torre de en medio. Es lo más parecido a un palacio. ¿Y cuándo activamos el radio, Faro? Cuando estemos más abajo. La caballería tiene que aterrizar sobre terreno sólido. Tenemos que asegurarnos de que ninguna excavadora aterriza en la emulsión. Vayamos hacia el palacio. Ya estamos a suficiente profundidad. Jack, lanza el radio, Faro. Eso fue fácil. Bienvenidos de regreso a Delta. Es el fin del mundo, hermano. No me gustaría estar en ningún otro sitio. Yo preferiría estar en una isla tropical. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que entrar en el palacio y encontrar a la reina. ¡Vamos, Delta! ¡Ya casi llegamos! ¡Sigan disparando, Delta! Largas. El gusano no está muerto, pero aún así venceremos a nuestros enemigos. ¡Bien, Delta! Encontremos un modo de entrar. ¡Destruyanos! ¡Debemos llegar a la superficie! ¡Retrocediendo! ¡Granada, fuera! ¿Por qué diablos tanta prisa? Parece que vamos a crevillar muchos traseros. No es que seamos nosotros. Estamos muy lejos del radio, Faro. Debe ser otra cosa. ¿Están luchando entre ellos? ¿Qué diablos? Eh, Dom, no toques esa mierda. Podrías pescar una neumonía óxida o algo así. No sé, amigo, parece infectada. Sí, tienes razón. A ver, aclaremos esta mierda. ¿Los locos normales están luchando contra los locos brillantes? Pensaba que todos estaban en el mismo bando. Me preguntaba por qué nos iba tan bien. Bueno, esto explica su desesperación en los ataques. Los Lambent les están arrebatando sus tierras. ¡Oigan, se acercan locos brillantes! ¡Estoy en eso! ¡Lo tengo! ¿Ustedes ven esta mierda? Sí, por desgracia. Prepárate, nena. Voy a trabajar horas extra. Fin del trayecto, amigos. ¡Wow! La casa de esta puta es escalofriante. Falta poco, Delta. Terminamos con esto y se acabó la guerra. ¡Arriba! ¡Más alto, hijos míos! ¡Haremos que la gran inundación acabe con nuestros enemigos! ¡Miren esto! Creo que es de lo que hablaba la reina. Entonces sabemos que intentan huir Jacinto, pero parece que se inundará la hondonada. ¿Por qué querrán hacer eso? Están desesperados. Todo este tiempo no nos dimos cuenta. Jack, conéctate para ver qué encuentras. No podemos permitir que los Lamben contaminen la superficie. ¡Debemos enterrar su infección aquí! El mundo nos corresponde por legítimo. ¡El pelotón del que está en tu casa, perra! ¿Escuchaste eso? ¡Vamos a acabar con ustedes, cabrones de mierda! ¡Tanto que no sabrán ni cómo se llaman! ¡Iran llorando con su reina de Pacondilla! ¡Ay, mami, no dejes que nos lastimen a estos hombres malos! ¡A la mierda con ustedes! ¡Vamos a acabar con su mamá! ¡Ahí está! ¡Una reina silenciada! No tú, ella. Estuviste genial. Me encantó tu discurso sobre todo lo de los cabrones de mierda. Muy bien, muy conmovedor. Jack, ¿tienes algo? Parece que hay una única forma de poner fin a esta guerra. Pero temo que el costo será demasiado alto. Marcus, ¿es quién creo que es? Eso creo. Si hundiéramos Jacinto, el agua del mar hundiría a la odonada. Nada de abajo sobreviviría. Podríamos acabar con la guerra hoy. Pero solo sacrificando nuestro último refugio. ¿Quién es ese que habla? Adam Phoenix. Es mi padre. ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo él en las computadoras de los Locust? Luego lo descubriremos. Miren, mi padre y la reina Locust dicen lo mismo. Simplemente es una cuestión de tiempo. Tenemos que hundir Jacinto antes de que se vayan los Locust. ¿Y podemos hacer eso? Marcus, sé que es tu padre y todo eso, pero escucha lo que estás diciendo. Considérenlo un plan B si no conseguimos llegar hasta la reina. Jack, intenta enviar los datos al manto. Diles que encontramos otro modo de acabar con los Locust. Adelante, Delta. Son los primeros humanos que profanan este palacio con su presencia. Es ella. Y les aseguro que lo más seguro es que sean los Zúbos. ¿Esa es la reina de los Locust? Pensaba que tenía que ser espantosa. Si tienes pensado inundar la hondonada, supongo que sí seremos los últimos. Sí, aunque acabaron con el gusano perforador, aún nos quedan otras formas de hundir Jacinto. Morirán junto a los Lamb. No si nosotros la hundimos antes. Kosh me informó de su plan de hundir Jacinto antes que nosotros. Me temo que no funcionó. No estés tan segura. Sí, lo estoy. Ya tenemos un ejército en camino hacia Jacinto para evitar que eso pase. Dime, ¿es cierto que eres el hijo de Adam Phoenix? ¿A ti qué te importa? Él hablaba muy bien de ti. Es una pena que no siguiera su camino. ¿De qué mierda estás hablando? Da igual. Skorj, acaba con ellos. ¡Fair Cove! ¡Vaya por la reina! ¡Cone la reina! ¡No te importa porque mandamos a tu querido gusano, ¿eh? ¡Qué marco! ¡Cúbranse! ¡Fácil! ¡Don, necesito ayuda con esos stickers! ¡Detrás de ti! ¡Esquiva la zona! ¡Puta que... ¡Fácil! 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 ¡Son nuestro pasaporte hacia el exterior! ¡Suban a esos Reavers! ¡Marcus, no creo que nos dejen subirnos en ellos! ¿Tienes una idea mejor? ¡A cabalgar, Delta! Siempre quise tener un caballito, pero este es volador, no me gusta. Bueno, ya vámonos de aquí, carajo. ¡Vámonos! ¡Fácil! ¡Chienes! ¡Fácil! 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 ¡ 케이 load! ¡Vámonos! ¡Fácil! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Afirmativo, Delta. Las evacuaciones están llevándose a cabo, pero nos están asediando. Recibido. La reina está enviando todo lo que tiene para evitar que hundamos casito. Si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo, Yu. Entendido. Estamos trabajando lo más rápido posible. ¿Pueden ayudarnos? ¡Vamos para allá, Anya! ¡Delta afuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, Delta! ¡Refuerce la formación! ¡Casito está ahí adelante! ¡Control aquí, Delta! ¡Nos acercamos al mando de Casito en unos rivers! ¡No disparen! ¡Repito, no disparen! ¡El pelotón Delta se acerca! ¡Aña, nos acaban de disparar! ¡Diles que bajen las armas! Lo siento, Delta. Armas abajo. Pueden aterrizar. ¡Cuidado! Eso estuvo muy cerca. Marcus, el presidente y el coronel Hoffman están aquí conmigo en el control. Dejan en cuanto pueda. Ya la oyeron. ¡Vamos! Buen trabajo, Phoenix. Su pelotón lo hizo bien. ¿Cuál es el estado? En curso. Seguimos evacuando a Jacinto, pero necesitamos más tiempo para evacuar a los Gears de la hondonada. ¿Tenemos un plan para hundir Jacinto? Casi. Aún estamos terminando la logística. Cuando nos informó de su plan por primera vez, pensé que estaban locos, sargento Phoenix. Suelo causar ese efecto en la gente. Pero parece que su padre tenía razón todo este tiempo. Imagínese. Tropas locos han entrado en el patio. ¡Vamos allá! Pero no sin mí, claro. Si esta es la defensa final de Jacinto, no me voy a quedar en el banquillo. Me parece bien. ¡Estamos llegando! ¡Muélvete! ¡Espérenos! ¡Muélvete! ¡Muélvete! ¡Aaah! KR-49, ¿estás ahí? ¡Responte! ¡49 abatido, control! ¡49 abatido! Recibid todos los Raiders. Atentos a los Reavers en los perímetros sur y oeste. ¡Cuida! ¡Dispárenles antes de que suban aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cuál es nuestro estado? Tenemos un plan, pero no va a ser fácil. Encontramos una caverna cerca del agujero de los Locust. Creemos que una bomba de masa ligera colocada estratégicamente puede acabar con Jacinto. ¿Y cuál es el problema? La caverna está llena de sembradores y neemacistas, así que no podemos bajar con un helicóptero para dejar la bomba. Necesitamos que alguien limpie la zona. Y ese alguien somos nosotros. Bird, Cole, quiero que ustedes les ayuden con la bomba de masa ligera. Tom, parece que tú y yo volvemos a bajar. Ahí está. El principio del final. Nunca creí que llegarían a Jacinto. ¡Hay un bruma que aquí abajo! ¡Están disparando al edificio! ¡Agárrate a algo! ¡Mierda, no! ¡No te detengas! ¡Este lugar no va a durar mucho! ¡Tenemos que flanquearlo y eliminar al conductor! ¡¿Cuáles los muertos! ¡Eternals! ¡Va! ¡Eternals! ¡Va! ¡Oh, mi sueño! ¡Eternals! Vamos para allá y acabemos con él O podríamos montarlo Y acelerar toda la operación Los Rivers pudimos, pero en un Brumac Si ellos pueden montarlos Nosotros también Estamos en un Brumac Lo usaremos para despejar la zona más rápido Ok Recibido, Dessa Mantenga los informados Control fuera No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no En cosa ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo queda una! ¡Suscríbete al canal! ¡Marcus! ¡Dom! ¡Cabrones locos! ¡Vamos a bajar para sacarlos de esa cosa! ¡Recibido, Bert! ¡Estamos más que listos! ¡Bert! ¡Aquí estoy, Marcus! ¡Nos acercamos! ¡Aquí estoy, Marcus! ¡Nos acercamos! ¡Tiene que haber alguna forma! ¡Qué diablos le pasa a esa cosa! No lo sé, parece como si se volviera un Lambent. ¿Lambent? ¿Un Lambent explosivo? Sí, como los desgraciados, pero más grande. Creo que ya tenemos nuestra bomba. El martillo del alma está conmigo. ¡Hacia arriba! ¡Sáquennos de aquí ahora mismo! ¡Atención, unidades KR! ¡A la superficie! ¡A la superficie! Control, ¿me recibes? ¡Anya, estás ahí! ¡Anya, estás ahí! ¡Anya, estás ahí! ¡Adelante, Anya! ¡Anya! Todo lo que querías, todo lo que apreciabas se desvanece convirtiéndose en un recuerdo lejano. Lo siento, amigos. La vida es cruel. De esto, no tengo dudas. Pero la vida continúa, con o sin ustedes. Simplemente podemos esperar dejar un legado duradero. Pero a menudo, los legados que dejamos no son los que queríamos. Aquí, Adam Phoenix. Hay alguien allá afuera. ¿Pueden escucharme? ¿Qué es lo que han hecho?